La hinchada, el grupo, no imaginemos ya esta instancia, pero, mira, trabajo duro, ¿no? Eso es lo que veo ahorita, mucho trabajo y se lo merece. Yo le aplauso a los muchachos porque lo hicieron todo después de la hora de eso. Ok, ¿a seguir trabajando ahora ahí? A seguir, ponimos un millá y un esfuerzo de siempre para poder echar una... Bueno, estamos en la nacional, ¿no? Un poquito más. Mis palmas para los muchachos. Seguro que este triunfo para la familia, ¿no? Sí, para mi monca que está en Argentina, mi bebé que está en el cielo, mi mujer que está en casa, mi bebita que está esperando, para mi viejo, mi vieja, para todos. Para la gente hinchada que viene a apoyarnos, muchas gracias por todo. Gente de Chancay, gente de Los Tilos que veo ahí, gente de la Aurora, muchas gracias por todo lo que se merece. Como te decía una vez más, la cancha está re con terrible, no se puede tocar. Y bueno, bueno, con todo, nosotros no podemos tocar, ¿no? El coraje, todo, todo humildad y bueno, estamos contentos para pasar la nacional. Un rival muy duro el día de hoy, ¿no? Sí, muy, muy bueno. Bueno, lo voy a conocer su pacha porque empezó de la rata y bueno, a Chancay vamos a ir y a sacarle con todos, ¿no? Este triunfo seguro para la familia. Sí, para mi familia y los hinchas de la Aurora. Nada, que nos juguemos este partido como una final, concentrado con todos y bueno, siempre con el optimismo de ganar. Ok, ¿a quién va este triunfo? Este triunfo, en primer lugar, a Dios, a mi familia y a todo el pueblo de Chancay. Creo que hemos trabajado, hemos trabajado mucho todo este tiempo. Estoy acá desde enero en Laure y mire cómo es la vida, ¿no? Es la primera vez que llego a esta etapa nacional y creo que merecidamente por el trabajo que todos los muchachos hemos estado realizando, profe. ¿Cuáles fueron las indicaciones de Blavis para el día de hoy? ¿Me dio cuenta? ¿Un poco? Como siempre, ¿no? Estar más concentrado. Sabíamos que metiendo un gol ellos iban a tener la presión de meter dos. Y nada, ponerle mucho corazón y sobre todo hicimos el partido por Edu. Edu, ahora más que nunca nos ponemos en su lugar a él y queremos que se recupere pronto. Este partido va para Edu. Sí, lamentablemente en estos días tuvo una lesión y bueno, él está bien a sintonía. Dile al deporte, algo que decirle para Edu. No, mucha fuerza. Él es parte de esto y va a estar con nosotros hasta el final. Hasta donde llegue el Abre, Edu va a estar con nosotros y vamos a apoyar. Creo que todo Chancay va a apoyar también para su operación, para su recuperación. ¿Y seguro que este triunfo y esta clasificación para la familia, Miguel? Sí, para mis abuelos, mi abuelita Choli, mi abuelito Chamolito, mi papá, mi mamá, mi abuelita María que está en el cielo, mi hermana. Estoy muy feliz, profe, muy feliz. Ok, y a seguir trabajando, Miguel. Gracias, profe. Estaba muy resentido yo porque a mí me gusta jugar al fútbol. No tuve una desde la liga permanente porque tuve una expulsión. Pero aquí estoy con este grupo de chiquillos que saca la miércoles a todos. Y eso me gusta a mí porque yo también voy a todas. Lo importante es que se ganó, ¿no? A pesar de que... Ante un campo difícil, ante un rival difícil, ¿no? Ante un rival que jugó con 14, ¿no? Los cinco minutos antes de acabar metidos, pero igual sacamos adelante. Y tú sabes que los partidos jugando de visitante hay que jugar contra todo eso, ¿no? Ya, ya sabíamos. Ni un reclamo, nada. Yo me gané la primera María solamente por... Por... Nada. Hay cosas que mejorar. Y el fútbol para ti seguramente que tú haces un autoanálisis, ¿no? Claro. Yo desde que comencé la liga hasta ahora me falta. Me falta para llegar a lo que cuando llegué recién. Pero el temperamento sirve muchísimo, ¿no? Sí. En estos tipos de encuentros. Ya como lo ven, creo ustedes, estoy un poco más relajado. Yo también me noto más relajado. Y tengo que estar más relajado para... No por mí, por mí uno y por el grupo. Porque una expulsión es cagar el grupo. Sí, sí. Y tú sabes que jugar en inferioridad médica y jugar de visitante es muy complicado, ¿no? Ah, eso está en lo cierto. Y como les digo, estoy emocionado. Porque hace dos años también estuve a punto, pero la mala cabeza me fue por otro lado. Y ahora, mira, acabo de llegar a una etapa que me alegra. Y que seguro que esperabas muchísimo, ¿no? Demasiado. Este triunfo y esta clasificación seguramente para la hinchada de Laure y para la familia, ¿no? Para la familia y para la gente de Laure y todos ustedes, los chancayanos, que vienen y nos siguen, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. A seguir trabajando y, bueno, estaremos acompañándolos en el equipo en esta etapa de Ciudad de Tren. Claro, para adelante siempre. Ok, gracias. Gracias, Eduardo.